Damas y caballeros, vamos a seguir, vamos a seguir con la línea musicista negra de nuestro país, de nuestra madria. Damas y caballeros, queremos presentar desde Queens Nueva York, ya está la orquesta número uno de Queens, señoras y señores, Mauricio y su grupo, si, rivales fuertes, las palmos por favor. Aquí estamos, en Queens Nueva York, hoy caminen nomás, hoy caminen nomás, no se conjuntan. ¿Dónde está la gente más allá de San José? Quiero ver a mi gente cuando llegan a la pista, ¿sí? Esto es nuestro ahorro y sentimiento. Bueno, vamos a ver la parejita más alegre. Interesado, que alegre sobre fin, llené en el almohado, el rato de un copil. La vista termina, no soy un cachete, no soy yo, traigo, 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 traigo. No soy yo, traigo, 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 tra Y tu grupo. No me tiene un nivel, vengan, FLAPE. No me pones la reza, no me pones la reza No puedo no prender en el cerebro mío Que te vas calmando con el corazón Escucha la luz, diga tu voz Que te vas a tomar en el cerebro el corazón Ven, ven, ven Vamos a tener los alevatorianos del corazón Ni dejanos a cañales ¡Oye, pero no es nervioso! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve ¡Como dije! ¡Cupia, saludo, saludo! ¡Fueba! ¡Vete! ¡Fueba! ¡Ai! ¡Fueba! 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 ¡Ey! ¡Ey! Solo juntos nos quedan tiradas Para retirar sobre este lugar Es solo el beso tan triste soy Hoy llores, llorizas de paz, amor Hoy llores, llorizas de paz, amor ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tú retrasioneras! ¡Llora, llora! Y a tu manita la pierna la tumba Tira a tu patito, tu voz de rata Pero yo soy de equipo, así te mueres Con este borracho, la luz de los ojos Con este borracho, la luz de los ojos ¡Con un rachito! ¡Pero si te quiero mujer! ¡Así te amo! Todo el mundo nos hicimos bien ¡Para felicitar, no es el duro! ¡Vamos! ¡No conseguimos olvidar y amar Y con este borracho, la luz de amor Con el secundario de agropeo de la excusión. ush soft ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Suspañi! ¡Y un saludo para mi mamá! ¡Háganle de los pies! ¡Aquí estamos! ¡Así es lo que sigue cuando me hagan, ¿no? ¡Un más! ¡Con amantes de ti! ¡Zona! ¡Venga! ¡Se ve este. Digo, grito, grito, grito. ¡Y un saludo para mi papá! ¡ мет Juice a Julie & グitty! ¡Y un saludo para mi papá! Esta vida, esta vida nada vale, como por la mujer, sufro yo. No, no voy a estar aquí. Esa botella, ¡salud! Yo creía su amor, pero me traía su problema. Ya no veo en nada, ni la pinta a la cara. Está pobre correto, muero de princesa. Hablando mis penales, en un gusto de cerveza Que yo creí su amor, perdida y sume Que no te voy a ganar, que la vida no te amaré Más arriba, más arriba, más arriba La gente de México, donde está la gente de México Arriba, mamá, la gente de México ¡Ey! Que se quiere dar un buen empleo Vamos a darle un poquito más adelante, arriba los manos ¡Uli! ¡Maya! Llorando, se ha terminado mujer ¡Todo lo que yo me he que hice! ¡Todo lo que he hecho la mamá! ¡Party! 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 Llorando, se me deja un día que creemos tu amor Ahora estoy aquí, quiero todos los ojos Y yo me pasará, reconozco la luz Se me tira con tu oportunidad Y yo me pasará, reconozco la luz Para que eso me pueda recordar Y yo me pasará, reconozco la luz Para que eso me voy, mi pecho de amor Y yo me pasará, reconozco la luz En el tiempo no puede volar Y yo me pasará, reconozco la luz En el tiempo no puede volar Y yo me pasará, reconozco la luz 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 no 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 Me humillado sin ocultar Si llorando está, recordando el amor El espíritu no puede volar Llorando está, recordando el amor Llorando está, recordando el amor El espíritu no puede volar Si llorando está, recordando el amor El espíritu no puede volar Si llorando está, recordando el amor El espíritu no puede volar Si llorando está, recordando el amor El espíritu no puede volar Si llorando está, recordando el amor ¡Vamos! 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 ¿Qué me dice, maestro? Si se marcha, si no me diga. Eso, qué lindo, qué lindo. Fuera, fuera. Bueno, 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 vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, maestro. Solamente las mujeres. Las que matan en casa, ¿o no? Las que gritan al marido. Dice, hey. A esto, ¿no? Maestro, cuando usted quiera. Solamente a las mujeres. Bien fuerte, bien fuerte, dice. Mujeres. Si se marcha, si no me digan. Vamos. Que se vaya, ¿a dónde? Por la otra. Que se vaya. Yo creo que los hombres vamos a ganar. ¿Sí o no? ¿Dónde van a hacer quedar más los hombres? Yo quiero ver los hombres, los caballeros. Vamos a cantar bien fuerte. Vamos a ver. Vamos a decir quién manda en la casa. Dice, maestro. Varones por compromiso, ¿oyeron? Si se marcha, si no me digan el orden. Hasta los pulmones. Ya estamos. Chum. ¿Quién gana? Los hombres o las mujeres. Vamos a dar otro costumbre a las mujeres. De parte. Yo quiero ver solamente las ramitas a las mujeres. Oye, vamos a ver tres ramitas. Acá la pista. Vamos a ver tres ramitas. La ramita que se desea regalar la botella. La ramita que se desea regalar la botella. Y no todas las ramitas por acá. Entonces, a la ramita que viene. A la una. Una. ¿Venemos dos? Dos. Una y más. A la frente. A la pista. Arriba, arriba, mi amor. A mi amor. A ella. Por allá. A la escalera. Un caballero. Un caballero que se arriba para arriba. Ahí está, viene ese. La primera por encima. Ahí vamos a venir, amiga. Vamos a subir al escenario. Vamos a dar un poquito la puerta. Está por ahí. Hasta arriba. Venga, venga. No tengas pena. A ver, tres ramitas rapidito, rapidito. ¿Dónde está la siguiente? Oye, ya vamos a subir a la puerta. Venga, venga. Es un buen premio. A ver, maestro. Al mismo de cumbia. A ver, dos más. Dos ramitas más. Dos ramitas. ¿Quién se atreve? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya, dos, una. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Denle la mano, por favor. Que se suban. Les va a conocer cantar. ¿Dónde está el lupito más alegre? ¿Dónde está la gente ecuatoriana de corazón? Allí en el A3 participante. Ahí viene. Ya tenemos tres. 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 Tres sin uno. Tome la palabra usted, maestro. Bueno, lo que vamos a hacer, una por una, ¿ves? Una por una. Una por una. La que mejor cante. La que mejor cante. La que más suena el pulmón. La que mejor cante va a ganar. No canta, no canta, dice que baila. No importa, aquí cantamos todos. Pero ahorita quiero ver la cinturita, mami. Cinturita, cinturita. Vamos a ver la cintura. Vamos, ahí, vamos. Cintura, mami, cintura. Cintura, mami, cintura. Con el mundo. No dije vuelta. Cintura, no más. Eso. Tomecito para abajo. Tenga. Tomecito para abajo. Eh. Tomecito para abajo. Eh. Uy, uy, uy. Más abajo. Más abajo o más arriba. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, maestro. A ver la cinturita, no es cierto. Queremos ver la cinturita para abajo. Cuento de ché. Cintura, mami, cintura. Cintura, mami, cintura. Cintura, mami, cintura. Abajo. Abajo. Abajo, mami, abajo. Más abajo. ¿Cómo dice? Para arriba. Para arriba. La primera participante, listo Víctor, usted pone el ritmo y todos cantamos. ¡Esto dice Maestro! ¡Suéltalo! ¡Con el sentimiento! ¡No! ¡No puede ser! La siguiente, la siguiente. ¡Dice Maestro! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡La última! ¡La última! ¡Dice la tercera y la vencida! ¡Claro! ¡Esto dice! ¡La que va a crecer los sentimientos! ¡A eso! Una más. Una más. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Dice maestro Si te marcho, si no te río Dice que bello Ay, lo pido mejor Lo pido mejor Una más maestro Una más maestro Una más Ahora dice maestro, sueñalo Si te marcho, si no te río Si te vayas, que te vayas Ahí está la ganadora ¡Vaya, vaya, vaya! Ahora sí cantamos todo el mundo Dice maestro ¡Sual! Si te marcho, si no te río Si te vayas, que te vayas Si te vayas, que te vayas Pero seguimos ganando, polonitos Si te marcho, si no te río Si te vayas, que te vayas Si te vayas, que te vayas Amores hay, cariños hay Todo invito a ser desprevo ¿Cómo dice maestro? Amores hay, cariños hay Todo invito a ser desprevo ¡Ay, ay, 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 ay! Amores hay, cariños hay, todos mentirosos ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabroso! ¿De tu rumbo asignante? Sí señor, a puro sabor De las alegrías, abrazo ¡Sí! 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 ¡Voy también como bien! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que vivan los mujeres de confía! ¡Y, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, 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 ay! Y, ay, 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 ay Y como dijo el otro Como dijo el otro ¡Volvemos! Bueno, por ahí Queremos ver a la gente más chéverísima, Lene Bueno, les agradecemos de todo corazón Bueno, nosotros somos un grupo Que estamos apenas iniciando Y les damos gracias a Dios Y también aquí a los productores de Zumba Cocos Los que nos han hecho los modos posibles Para que estemos ante la presencia de cada uno de ustedes ¿Saben qué? Los recuerdos Quedan grabados ¿Sí o no? ¡Alce la manito! Los ecuatorianos de corazón Por eso esta noche todos vamos a quedar en cinta ¿No es cierto? Por aquí abajo Nosotros tenemos una sorpresa por ahí A los que más gritan esta noche ¿Verdad? Bueno, vamos a agarrar la parejita ¿Ok? Vamos a agarrar porque lo que se viene Se viene algo más sabrosito Algo con sentimiento Como ya es, costumbre del grupo Mauricio Y su grupo Cienibales Vamos a dar a su parejita Vamos a la pista Vamos a bailar ¿Esto qué dice maestro? Algo bien bonito, bien sabroso ¡Suéntalo! Y dice así Y gracias ¡Presente otra vez! Aquí estamos Mauricio Cilibales Y no te confundas ¡No, no, no, no! Aquí estamos otra vez Para la gente alegre ¡Sí! ¡Brooklyn! ¡New Jersey! Aunque no me legaste el norte ¡Sí señor! ¿Y eso se hace, sí, papá? ¡Viva el cuaderno! ¡Viva el margen! ¡Vamos! ¡Sí! Deja esas manitos arriba a todo el mundo, así, eso, a la pista, a la pista, vamos allá, lo bonito Esto vos florea a ti, esto lo juro yo, ese espinal amor, me duele en el corazón Lo que pude por ti, lo que pude perdir, no puedo comprender, tus sentimientos al dar Ay amor, no quiero comer de todo, no quiero desahorro No quiero saber de ti, ni siquiera de tu hogar, sé que tengo que olvidar Ay amor, no quiero comer de nada, no quiero ser de quien, siquiera de tu hogar, ay amor Dios, 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 la muerte, vamos allá, lo que pude perderte Ay amor, yo para ti, pero no te s ah 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 sí no 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 soy yo, he destinado a vos, tengo el corazón, me quiero con ti, yo te concedí, me están viendo con tener, con sentir, con pensar. No quiero saber de ti, de ni siquiera recordar, si creemos yo olvidar, ay, amor. No el mundo se enterará, como se le quiera, si me llorar, ay, amor. Y no lo comas sentimiento y sabor esa noche, si me llena recordar, algún día cuando no estés a mi lado, me llena recordarás que mi mujer, bueno y por supuesto, para los que tenemos los momentos para las rifas, el Distrito de la Matugada. No quiero decir una... Hablo de las aves, yo quiero ver dónde están las dientes, y de las aves de canción, ¿ok? ¿Vamos a cantar una vez más? No se lo sabe nadie. Vamos a hacer otra vez más, ¿no? ¡Céntalo! Vamos a ver a los gritos más alegres esta noche. Y no me dijes, perdíme los rayos, ¿por qué mujer? ¡Oh, no me dijes, eh! ¡Eso! Me dijes, perdíme los rayos, me dijes, perdíme los rayos, me dijes, perdíme los rayos, No quiero decir que nunca me pare, así no me pare y te no me entiendes. einen clín, no me adiós, me dijes, perdíme los rayos, 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 me dijes, perdíme los rayos. Por qué, por qué después de quererte tanto mujer, me tienes que demostrarlo, lo malvada que eres. ¡Ay! ¡Es que sale querida cabrazo! ¡Eso! ¡Aprietos del cigüe! ¡Aprietos! ¡Aprietos del cigüe! Me dices perdido razón, me dices perdido razón, que se le está desolido, lo que es que no nos queda en tu timón, que no me está desolido, lo que es que no nos queda en tu timón. Más allá, me dices, así como padre, si no te quiere, así como padre, si no me quiere. Síguen a mi casa cuando te hace que no te barras a una mujer. Mira, te parece que no te barras a una mujer. A ver cómo lo dice. La vida de la mano, los que perdimos. Nadie sabe lo que tiene, hasta que nos tiene la vida. ¡Aven! ¡Bien de la mano, la mano! ¡Sí, sí, sí! ¡Para que te quiera con esto! ¡Sí, sí, sí, para que te quiera con esto! ¡Ve, ve, ve! Ya no te interrumpió. No te interrumpió. Ya no te interrumpió. ¡Ve, ve, ve! Que no te interrumpió. No te interrumpió. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, amén, amén 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 Amén